Muy femenino, todo en tacones, tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar Somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas, somos la fuerza que mueve el amor Muy femenino, todo en tacones y comencemos ya ¡Qué felicidad de estar nuevamente con ustedes una semana más, una hora cargada de mucha información y con toda la mejor disposición que tenemos para el día de hoy dándole un mensaje muy especial a nuestro compañero Alexander Sead que se encuentra en estos momentos un tanto delicado de salud esperamos que te recuperes pronto, un abrazo gigante y nos haces muchísima falta Hola Andrea, ¿cómo estás? Estoy con el corazón dividido, estoy feliz porque volvimos, porque tenemos información porque tenemos mucho que contar, pero también con el corazón un poquito arrugado porque siempre nos hace mucha falta el éxito por acá hace mucha falta el éxito, mejorate y mejorate rápido que te queremos aquí, te queremos ver, que nos cuentes porque con Alex teníamos pendiente de una caminada muy grande Pero impresionante, él se la hizo Sí se la hizo Vieron, nos quedaron pendientes un montón de cosas con Alexea Claro que sí, vamos a esperar a su pronto regreso, él va a estar, digamos que recuperándose en casita estos dos días, pero bueno, acá vamos a tener, mejor dicho, la mejor compañía porque están ustedes con nosotros a través de las redes sociales, a través de Facebook en Muy Femenino Cosmovisión y bueno, para la gente que nos quiere contactar también en Instagram estaremos nosotros por ahí además porque tenemos información de mucha importancia para el día de mañana Sí, vamos a estar hablando Para que la gente no se quede como tan desubicada Claro, porque lo habíamos dicho la semana pasada y sabemos que muchos medios lo están recordando incluso nuestros compañeros del noticiero también estuvieron hablando del tema pero es que mañana es el día sin carro entonces hay varias cosas que tener en cuenta hay vías exentas, por ejemplo hay lugares en los cuales transitar es más, usted puede que pueda salir de su casa si tiene acompañante se los vamos a contar, hay varios detallitos por ahí que tenemos guardados que valen la pena revisar antes de que llegue el día sin carro Claro que sí, además porque también vamos a estarles compartiendo un mensaje muy importante que se está gestando a nivel internacional de una maravillosa activista que nosotros ya habíamos tocado el tema acá en el programa y además porque es que hace una reflexión bastante crítica y no solamente pone en disputa por el tema de la contaminación no los cambios climáticos que ya estamos sometidos a estos sino que también empieza a pasarle como factura a los grandes líderes sociales porque dice, bueno, ustedes que lo tienen todo que tienen el conocimiento, tienen las cifras y no hacen nada Y son al fin y al cabo de quienes dependen todas esas decisiones que tienen que ver directamente con lo que implica de manera directa o indirecta todo el cambio climático Además, vea, Yasmin, yo no sé si usted se ha dado cuenta que hay unas nuevas maneras de tener ingresos y de hecho los millennials y ya los centenials son expertos en esto y es el tema de las redes sociales Sí, señora Pues a los que les gusta tener de negocio las redes sociales a los que se llaman influencer o se están dedicando a vender publicidad o hablar de ciertos productos en sus perfiles de Instagram Tenemos noticias para ellos porque se están haciendo unas exploraciones desde el centro de esta compañía para mirar si seguir o no con los tan famosos likes o me gusta los corazoncitos que se reparten Vamos a estar hablando de esto también Esta, esta digamos que se va a generar la polémica porque realmente hay muchas personas que no conciben sus redes sociales sin ese me gusta Sin el like Pero vamos a ver cómo funcionan Además también vamos a estar hablando de usted cómo se gastó su platica o en qué invirtió esta Semana Santa ¿Cómo le fue en Semana Santa? A mí me fue súper bien Que de hecho uno puede decir en casa no gastó tanto pero realmente se siente también ahí el gastico en el bolsillo Sin embargo yo lo veo como una inversión porque realmente estuve digamos que con mi familia compartiendo dándole gusto a mis sobrinos a mi papá, a mi mamá mejor dicho a todo el mundo Entonces ahí una, digamos que una Semana Santa muy caserita pero bueno esos fueron mis gastos Hay que invertir en la felicidad Claro que sí Hay que invertir en la felicidad sin lugar a dudas y hay mucha gente que viene con unos arrepentimientos ya Bastante Que salimos a preguntar en las calles a ver de qué se arrepentían de lo que pasó ahorita en Semana Santa Ustedes no se imaginan las respuestas Vamos a hablar de eso también un ratico de qué nos arrepentimos en Semana Santa Claro que sí Y por último entre los temas que vamos a estar tocando acá en el programa también les tenemos digamos que dos opciones Una muy buena y muy apoyada a través de la nueva modalidad que se está utilizando en algunos circos especialmente en un circo de Alemania y la segunda una denuncia que no deja también parado al Hospital La María ¿Ya está teniendo también problemas en el Hospital La María? Sí señora ¿Pero con contrataciones o qué les está pasando? No, específicamente digamos que tienen varios problemas pero hoy no vamos a hablar del tema de contractual sino de infraestructura porque ellos también fueron afectados por las inundaciones o por las lluvias tan constantes que hemos tenido este mes e incluso hay algunas personas que manifiestan que las digamos que estos lluvias precipitaciones y demás se van a empezar a agravar un poco esta semana y la próxima Hágame el favor Imagínese Yo creo que nunca se había sentido con tanta fuerza el Abril Lluvias Mil No hemos tenido un día de tregua de lluvia No Como de un día sabrosito caluroso soleado como el que uno recordaba en Medellín la eterna primavera No No, es más porque puede hacer solecito en la mañana pero muy puntual tipo 3, 4 de la tarde empieza el buen aguacero No hemos tenido un día pues sé que ustedes en casa si están en otro municipio cuéntenos no sé en Envigado o en Itagüisi de pronto habrán descansado sé que en Bello también les ha llovido bastante Sí señor Copacabana también está lloviendo no hemos tenido y me parece muy interesante ya es que toquemos eso precisamente hoy nada más el día de la tierra Sí señora y entremos entonces en materia porque es que con el día de la tierra empiezan a suscitarse una cantidad de celebraciones a nivel internacional y la ciudad de Medellín no es la única de hecho como les estábamos manifestando pues se prepara el día sin carro y sin moto el día de mañana Vamos a tener ciertas excepciones ustedes ya lo saben la noticia ya ha sido conocida la conversábamos antes de irnos a Semana Santa desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche día sin carro y sin motocicleta ¿Cuáles van a ser como esos peros diferentes? Hay unas rutas exentas nosotros aquí tenemos unas imágenes para que ustedes lean cuáles van a ser esas rutas exentas párenme ahí la imagen un momentico desde el máster les vamos a pedir que nos la paren porque lo que estamos viendo es el comunicado de prensa que nos compartían desde la alcaldía de Medellín punto muy específico Yasmín en el segundo párrafo entre los vehículos que estarán exentos se encuentran los particulares con tres o más ocupantes y las motocicletas con dos personas que no tengan pico y placa es decir si en su casa tienen un carro ustedes son cinco y salen los cinco desde la casa hasta el último punto ojo no se va a ir desgranando y repartiendo si llegan los cinco completicos al último punto usted no tiene ningún inconveniente usted puede salir perfectamente de su casa pero si su vehículo coincide por ejemplo el mío termina en cero tiene pico y placa mañana pues va a tener que regirse por las normas del pico y placa normal es decir a partir de las 8 de la mañana así tenga los mismos ocupantes así tenga los mismos ocupantes sigue la restricción de pico y placa aplica con las motocicletas también pero para que tengamos muy en cuenta eso si son tres o más ocupantes claro que sí y aparte para las personas que de pronto piensan que no se van a ganar su sanción si le hace el quite entre comillas al día sin placa sin carro y sin moto le digo que va a tener una multa de 15 salarios mínimos que es un total de 414 mil 060 pesos no y uno después de semana santa para hacer otra inversión imagínese ahorita no hay forma bueno estamos teniendo en pantalla las vías exentas para que ustedes se informen para que las tengan a la mano en la avenida Las Palmas algunos sectores de la avenida regional la triada que va desde San Diego y conecta con otra glorieta creo que es la de exposiciones si no estoy mal si entre San Diego y exposiciones el sistema vial del río ahí también van a tener van a estar exentos de esa medida que va a regir mañana va a ser un solo día vamos a tener mucha paciencia yo voy a extender mi gratitud adelantada a todos los que vamos a usar el metro y los diferentes servicios de transporte público porque sé que vamos a tener mucha paciencia nos va a ir súper bien si además porque como tú dices es un día que nos preparemos mentalmente y psicológicamente para estar digamos que con toda la disposición del mundo por si se presentan alguno que otro tranconcito sin embargo es lo que nosotros decimos es un solo día por favor no le haga digamos trampa a este sistema porque es digamos que para contribuir al bienestar de absolutamente todos nosotros es que no vale la pena ya es que no falta el que le esté poniendo o la mano o la bolsita o le cambia de placa mejor dicho se ponen en tantos desgastes no vale la pena de verdad no vale la pena vea mañana si usted tiene la posibilidad de transportarse en bicicleta hágalo porque por lo menos si el susto es que lo puede tener un accidente en la vía pues mañana van a estar más solas ay hagámosle montamos en bicicleta montemos en transporte público el metro va a estar en su mejor disposición nosotros lo sabemos yo soy usuaria fiel del metro ahí estaré muy a primera hora para ver que todo está con normalidad porque estoy segura que va a estar todo con normalidad claro que sí y además porque lo que nosotros decimos si nosotros podemos empezar a contribuir desde cada uno de nosotros a mejorar el sistema de contaminación o incluso a reducir el impacto de contaminación en nuestra ciudad es pues bienvenido e incluso ese es uno de los llamados que está haciendo esta chica Greta que es una activista muy joven de 16 años que finalmente nos tiene un mensaje muy contundente Andrea tiene un mensaje divino Greta Thunberg de Suecia nos está hablando de eso exactamente de disminuir las emisiones de CO2 en el planeta de ese compromiso que tenemos todos nosotros como ciudadanos pero sobre todo los líderes mundiales resulta que en esta semana esta chica se presentó ante el parlamento de la Unión Europea estaba con Sal en pleno aprovecho para hacer uno de sus discursos entre otras cosas Yasmin discursos geniales pues no soñaríamos tener esa capacidad de oratoria de esa chica porque son conmovedores son precisos llegan dicen lo que tienen que decir y arrasan nosotros seleccionamos las mejores partes de este discurso para compartirlas con ustedes y para hacer este llamado de atención con ella sobre esta necesidad que hay de disminuir nuestro consumo de dióxido de carbono alrededor del año 2030 en 10 años 259 días y 10 horas estaremos en una posición donde se haya creado una reacción en cadena irreversible que muy seguramente nos llevará al fin de nuestra civilización tal y como la conocemos será así a menos de que se efectúen cambios permanentes y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad esto incluye una reducción en las emisiones de CO2 en por lo menos un 50% y por favor noten que estos cálculos dependen de invenciones que aún no han sido inventados en gran escala estos cálculos no son opiniones ni suposiciones salvajes esas proyecciones están respaldadas por hechos científicos concluidos por todas las naciones a través del IPCC estamos en medio de la sexta extinción masiva y la tasa de extinción es 10 mil veces más rápida de lo que se considera normal con 200 especies extinguiéndose cada día la erosión de la capa fértil del suelo la deforestación de nuestros grandiosos bosques la polución tóxica del aire la pérdida de insectos y vida silvestre la acidificación de nuestros océanos estas son todas las tendencias desastrosas que están siendo aceleradas por un modo de vida al que nosotros en la parte del mundo más económicamente afortunada vemos como nuestro derecho a simplemente seguir adelante si nuestra casa se estuviera cayendo a pedazos ustedes no hubieran sostenido tres cumbres de emergencia sobre el Brexit y ninguna cumbre de emergencia referente al tema del daño medioambiental y el cambio climático les pido que por favor despierten y hagan posible los cambios necesarios hacer lo mejor que pueden ya no es suficiente tenemos que hacer todo lo que parezca imposible y está bien si no quieren escucharme a mí yo soy al fin de cuentas solo una chica de 16 años de Suecia pero no pueden ignorar a los científicos ni a las científicas ni mucho menos a los millones de estudiantes en huelga exigiendo su derecho a un futuro les suplico por favor no nos fallen en esto por favor no nos falle en esto bueno realmente muy muy emotivo ese discurso y esperemos que no solamente sea la digamos que esa distinción que se le hace de pie y que la digamos que le terminaron el discurso aplaudiéndolo sin embargo es muy complejo porque como ella lo manifiesta durante tantos años y se han gestado diferentes discusiones pero pocas acciones muy pocas acciones y a ver el punto de Greta es muy importante porque son los líderes no tomando esa decisión necesaria sobre lo que tiene que ver con los combustibles fósiles particularmente que es esa lucha que ella tiene para lograr y defender y parar de alguna forma el cambio climático ella da unas cifras que no dejan de ser tentativas y aproximadas con respecto a lo que puede pasar más o menos en el 2030 por ejemplo que es uno de los puntos de referencia que ella pone ahí ya va a haber un punto de quiebra en el que no hay como mirar atrás aún se está a tiempo ahora Jasmine me parece que es un reto muy grande porque por ejemplo esta chica simplemente no monta un avión para ser consecuente con su compensamiento de no a los combustibles fósiles pero vamos a cambiar todo un estado o todos los estados para estar ahí acordes ojalá ojalá pero eso suena más que utopía que palabras muy bonitas de hecho en uno de los tratados más importantes que se hicieron a nivel mundial sobre Francia digamos que en esa parte nosotros vimos que muchos presidentes que muchas naciones se comprometieron dieron su firma para empezar a digamos que a interrumpir ese aceleramiento en la contaminación en el cambio climático que la fecha tenía al 2020 a 2022 los primeros resultados de esas metas que se plantearon en el 2016 y sin embargo no muchos de los países tuvieron gran avance frente a la reducción de esta contaminación ella pone como fecha tentativa 2030 pero realmente las acciones las tenemos que tomar ya hasta el 2025 para empezar a echarle freno y un poco el reversazo a esta marcha de contaminación constante Yasmín mientras usted se me prepara para una recomendación muy especial que tiene que les parece si nosotros vamos mirando porque sin lugar a dudas Medellín está ubicado en una zona privilegiada y si estamos pensando que esos efectos de cambio climático no se ven sino en algunos países que ya están alterados no nos tenemos que ir muy lejos lo que estamos viviendo actualmente puede ser un vivo reflejo de todo ese cambio y toda ese como se ha afectado nuestro medio ambiente a raíz de ese consumo desmedido del dióxido de carbono del CO2 y de los combustibles fósiles que ha sido una guerra nosotros claro que sí tenemos unos paisajes divinísimos sobre todo hay que recordarlos hoy que es el día de la madre tierra como se le ha conocido y tenemos especies y tenemos fauna y tenemos biodiversidad y Medellín sigue estando en esa lucha constante no en vano esos corredores verdes que se vienen trabajando a lo largo de esta administración pero si desde casa podemos hacer una lucha para proteger nuestras fuentes hídricas para proteger toda la fauna y toda la flora que nos rodea va a ser mucho más el compromiso y sin lugar a dudas va a ser mucho mucho más efectivas todas las acciones que se tomen desde arriba para afectar a todos los que tenemos que ver con este tema del medio ambiente ahora sí Yasmín usted ya está lista con una recomendación muy especial que nos llega perfecta para estas Pascuas claro que sí Emma bueno y acá regresamos con la mejor información y en esta hora cargada de mucha energía y además porque es que hemos tenido varias personas conectadas pero a mí se me acaba de salir nuevamente del programa y ahorita los vamos a estar saludando sí ahí esperen un momentico yo me vuelvo y me conecto al Facebook Live de muy femenino Cosmovisión para estarles dando como los saluditos respectivos a las personas que se conectan con nosotros André triste el mensaje sí sí triste el mensaje a nivel internacional de Greta pues por lo menos muy preocupante esperemos que en serio las naciones del mundo se unan pero no es solamente una cuestión de mandato sino de voluntad personal que cada uno de nosotros contribuya y ahorita Greta está en Londres porque en Londres se está haciendo una especie de huelga entonces varios chicos se tomaron el puente de Waterloo para protestar y ya hay varios de ellos que han sido encarcelados Greta se sumó ella está quietecita están sentados están protestando pacíficamente lo que pasa es que no deja de ser una invasión a un espacio público pero es incansable el trabajo que ha hecho esta adolescente ella ya habíamos hablado de ella es quien está instaurando esta huelga de todos los viernes viernes por el clima y ha invitado a todos los chicos de educación secundaria a que se unan a la huelga con tan buena suerte para ella que le han respondido muy bien a la convocatoria y aparte porque es que no es una cuestión o un mecanismo que se ha suscitado hace dos meses o tres es una cuestión que ya lleva esta chica dos años aproximadamente haciendo todas estas actividades con los adolescentes y que finalmente los movimientos digamos que los frenos o las manifestaciones que han hecho representativas han sido cargo de personas muy jóvenes que están todavía en edad de colegio y que finalmente uno dice bueno hay que prestarles atención porque realmente el mundo pues digamos que lo van a disfrutar los más pequeños pero si uno está dentro del paso pues a mí sí me gustaría vivir muchísimo mejor pero si habrá cambio yasmín hay cambio es que es muy utópico es que ese es el asunto y además porque es que ser digamos que amigable con el medio ambiente para muchas empresas no es tan recomendable por ende el factor económico es ahí lo que prima sin embargo lo que yo manifiesto o sea si cada uno de nosotros podemos hacer ese cambio y esa digamos que ese aporte desde cada uno de nosotros a reducir las contaminaciones pues la contaminación bienvenido sea ojalá ojalá y sabe que por donde empezaron también digamos a cambiar un poco el chip y a ver de otra manera diferente los circos cuéntemelo porque me encanta porque he tenido mis conflictos con los circos no me gusta mucho esa posición que tienen con respecto a sus shows en donde sus protagonistas a veces no son humanos pero yo sé que usted me tiene una historia que me va a hacer cambiar todo eso claro que sí pues nada más que una inversión de 500 mil euros le ha hecho este circo alemán que se llama Roncalli Roncalli es un circo que empezó a cambiar la forma en como ellos estaban mostrando los animales y además porque ellos querían hacerlo digamos que exponerle al público de manera poética y moderna aquellos animales que han estado en cautiverio y lo hicieron de una manera de forma oleográfica es decir los animales que uno veía constantemente en el circo los elefantes los tigres había uno pues incluso el video es mucho más largo pero veían leones hipopótamos mejor dicho todos estos animales se podrán disfrutar en este circo sin tenerlos en cautiverio a través de la tecnología Andrea esa es una de las nuevas formas y cuánto falta pues para que los tengamos en Medellín que se necesita para que los circos de acá le apuesten también a esto la verdad es muy complejo yo creo que más fácil avanza Greta en el cambio climático que nosotros en estar instaurando que se unan que se unan que bueno tenerlos sería muy bueno y además porque es que la inversión sí obviamente es muy cuantiosa sin embargo hay muchos circos que no es para nadie un secreto que van en los diferentes pueblos de feria en feria que el cuidado con los animales no es muy grato y que incluso pues para nosotros este circo alemán es el ejemplo es que acá en Colombia ya hay un circo muy conocido que ha tenido varias denuncias por maltrato animal con sus hermanos con sus hermanos a bordo han estado en esa discusión claro y han tenido muchas discusiones sobre esto unas veces han salido limpios otras no tanto pero yo creo que además me parece que este tema de la tecnología hace renovar el concepto del circo que también se va agotando un poco también hay que evolucionar no nos podemos quedar siempre con el mismo formato nosotros acá estamos evolucionando y le apostamos a un formato diferente claro es más estamos todavía en esa transición muy interesante y ya en esto la vamos a tener lista eso sería maravilloso tenerlo y además porque es que de cierta manera ahí se va empezando a mostrar la historia la tradición que para en muchas ocasiones digamos este era el principal espectáculo familiar al que asistían pues ya la tecnología va metiendo ahí sus piquitos y que finalmente yo digo es mejor ver un elefante en estas condiciones que no enjaulado toda la vida o sufriendo no además el show es bonito la tecnología se presta para shows muy bonitos va la tecnología se presta para todo para todo sí señor hasta para hacer negocio porque estábamos viendo que en las redes sociales se convirtieron en una de las principales plataformas de negocios sobre todo de los millennials y por qué no de algunos centenials que han encontrado como hacer algo de dinero por ahí la palabra influencer yo creo que nunca había estado tan posicionada como lo estuvo en estos dos últimos años que incluso pues yo tenía varias discusiones influencer por dios influencer jay balvin que saca una colección y la vende en una hora a duras penas conmover a dos personas y saldrá un comentario aquí ya nos jactamos de muchísimas cosas oiga pero para los influencers se les viene una maravillosísima qué susto y no solamente por el hecho de los influencers de cierta manera entre la parte emocional y psicológica de las personas que frecuentan muchísimo las redes porque digamos que uno sí se da su pasoncito por las redes pero hay otras personas que desde que se despiertan acuestan mejor dicho van con el celular a todo lado y para estas personas digamos que lo más importante es ver chulitos corazoncitos en todas sus publicaciones porque esto de cierta manera les va motivando su ego por así decirlo sí, su vanidad yo creo que es una plataforma de muchas vanidades y hablo con conocimiento de causa no porque me las quiera dar de muy vanidosa pero sí soy de las que está no sé se me convirtió en un vicio siempre estoy como muy pendiente de qué está pasando en redes sociales por dos razones fundamentales una porque el twitter particularmente creo que es una forma de estar enterado de manera inmediata de noticias o sea nos permitió hacer rastreo de noticias súper fácil pero en instagram nos permitió saber de las personas que nos interesan ya no son solamente nuestros seres queridos sino las personas que nos interesan en qué van qué está pasando con ellas como que lo presta para otras cosas pero bueno vamos a entrar en materia lo que ustedes están viendo en pantalla es una publicación que hace una experta en ingeniería inversa Jane Wong ella en su cuenta de twitter publicó esta imagen que estamos viendo resulta que la imagen corresponde a una exploración que están realizando desde el equipo de instagram para lograr que los likes o sea los corazoncitos sean ocultos traducción cuando usted entra a la plataforma de instagram no va a tener cómo saber cuántos likes tiene una publicación que está viendo porque muchas veces esas publicaciones se estaban moviendo más por los likes que por el contenido yo no sé qué lavado de conciencia está haciendo Mark Zuckerberg que sabemos que está detrás de esta compañía pero la razón o la respuesta que ha dado instagram es que quieren que la gente se enfoque más en el contenido de lo que se está publicando que en cuántos corazoncitos pueda acumular cuántos likes tenga es más estaban incluso haciendo experimentación para mirar qué tan posible era que no apareciera cuántos seguidores tenía la persona sino simplemente la foto de perfil y la foto de perfil pasaba al lado derecho y la descripción quedaba mucho más grande aunque en la letra más pequeña pero mucho más grande para que la gente se interese en el contenido se interese hombre a mí sí me parece van a romper corazones se le va a caer cada neurona a los que son pendientes de esto y además porque es que como tú hacías la introducción Andrea en muchas ocasiones estas personas que mueven sus redes también las monetizan y las monetizan es a través de esos y de las reacciones que puedan tener las publicaciones ahora cómo se haría hombre apostarle a contenido pero qué contenido es que ahí se viene un cuento muy interesante además usted no sabe jazmín yo tampoco sé aquí también lo voy a aclarar nosotros no tenemos ni idea pero lo que se paga por una cuenta con buenos seguidores es algo de no creer de hecho tenías como un ah no espéreme espéreme ver es porque le tengo varios datos tan es en serio que este cuento de las redes sociales en especial instagram mueve mucho dinero me puse como a hacer rastreo para mirar cómo están posicionados entonces qué le parece jazmín si hacemos un recorrido de cuáles son las cinco cuentas a nivel mundial que tienen más seguidores para que empecemos empecemos a mirar las cinco cuentas que tienen más seguidores en el quinto lugar y le voy a pedir que me lo pause ahí un momentico el actor de la roca de la roca no el actor más conocido como la roca sí se me van perdiendo se me van perdiendo por acá me están haciendo yo sé que es downing pero no quiero arriesgarme a pronunciar su nombre porque si lo pusieran pero lo conocemos como la roca cierto que hacía la primera del escorpión que también estuvo en rápido y furioso que ya está sacando una secuela de rápido y furioso él con el otro antagónico que lo vimos en Jumanji ahí lo tenemos más cerquita para nosotros lo vimos en Jumanji en la selva ya también se viene con Jumanji en la selva 2 está en el quinto lugar y les voy a contar que tiene 139 millones de seguidores por Dios o sea ustedes saben cuántos países son esos 4209 publicaciones Andrea usted imagina cuándo voy a arrancar yo a hacer todas esas publicaciones por Dios no tenemos cuándo no tenemos cuándo en el quinto lugar bueno seguimos dándole play a nuestro video para que veamos quién está en el cuarto lugar con más seguidores nada más y nada menos que la cantante y actriz Selena Gómez y tiene 149 millones de seguidores está culicagada hermosa divina que ha pasado por todas hasta lupus ha sufrido de la pobre hombre si tan joven y le ha tocado unas sanduras increíble pero esta señorita donde la ven ahí tiene casi 150 millones de seguidores 149 y sigue creciendo porque eso le va a seguir creciendo y es una de las mejores posicionadas después de ella tenemos a otra cantante que también empezó como actriz de la misma escuela Ariana Grande que en este momento la está rompiendo con varias nominaciones a los billboards espectacular esta mujer y la forma talentosísima talentosísima y empieza a cambiar su voz para imitar a otros artistas hágame el favor pero es que es impresionante bueno esta es otra culicagada no lo decimos de manera despectiva sino con todo el respeto y la admiración porque son jovencitas bellísima es hermosísima es absolutamente hermosa tiene una capacidad de postear todos los días mantenerse renovada estar en contacto con sus fans han entendido para qué son las redes sociales y esta señorita tiene 151 millones de seguidores vuelvo y lo digo Colombia tiene aproximadamente 44 millones de habitantes esta señora tiene el doble muchísimo más del doble de los habitantes de Colombia que las damos me incluyo siguiendo en su Instagram teníamos a Ariana Grande en el tercer lugar en el segundo lugar viene un caballero y un caballero del mundo deportivo Cristiano Ronaldo con 162 millones de seguidores se ocupan el segundo lugar de los más seguidos y ahí les voy a hacer un spoiler les voy a adelantar datos es la persona más seguida de todo Instagram porque el que se nos viene en primer lugar no es una persona es una cuenta pero de una empresa y es que en primer lugar pues tenía que estar claramente Instagram Instagram tiene su propia cuenta de Instagram ah que maravilla yo no me sabía ese dato y se ocupa en el primer lugar de los más seguidos es la cuenta con más seguidores en todo Instagram y tiene 293 millones de seguidores pero entonces que publica Instagram en su cuenta de Instagram tiene contenido propio y comparte repostea contenido de otras personas lo que se va encontrando que sienta que le llame la atención porque además usted puede taggear a Instagram entonces usted lo comenta lo etiqueta en alguno de sus contenidos ellos consideran que la foto es de gran valor y te la repostean maravillosito bueno maravilloso ahí vamos ahí están los que tienen la mayor cantidad de seguidores pero Andrea no me está dando el valor que yo quiero todavía no y se lo voy a hacer esperar más porque usted se lo voy a hacer esperar más porque usted sabe ahí no en los colombianos en ese ranking dentro de los colombianos más rankeados o de los que están en ese top de los 50 con más seguidores tenemos a 3 colombianos se los digo después de este corte de comerciales por favor no me lo demore vamos a salir a este corte comerciales y espérenme un momentico yo le doy un saludo a Carlos Domínguez que dice lo siguiente desgraciadamente hay gobernantes a quien no le interese el cambio climático y el medio ambiente y solo se preocupan por los bienes materiales y económicos saludos y bendiciones chicas guapísimas André y Jazmín saludos también a todo el canal y al equipo de producción un saludo por usted también Carlos Domínguez nos vamos a desconectar un momentico y ya regreso bueno bueno y aquí quedamos pero en stand by yo necesito saber cuáles son esos tres colombianos André y después me dice cuánto cobrarían de pronto las celebridades por publicar vea los tres colombianos que lograron entrar al ranking de las 50 cuentas con más seguidores en primerísimo lugar está Shakira sus caderas no mienten y no mentirán lo entendemos y Shakira se posiciona con 56 millones de seguidores en segundo lugar futbolista por supuesto reconocido nuestro queridísimo James y tiene 41 millones de seguidores paisa de nuestra tierra moviendo el género urbano Maluma tercer lugar con 40 millones de seguidores increíble me sorprende que no haya sido J Balvin yo hubiera pensado que J Balvin era de los que más tenía o Sofía Vergara yo realmente tenía varios colombianos diferentes muy diferentes porque tenía Carlos Vives pensé incluso a la Esperanza Gómez me supondría yo que ahí iba a estar punteando y a ver a quién más no pues es que hay muchos muchos colombianos que son talentosísimos me sorprendió Maluma que le quitó el puesto a J Balvin es que lo duplica lo duplica bueno casi que lo duplica porque J Balvin tiene 28,3 millones de seguidores 28 millones 3 mil pero sí está siempre abajito pero la están rompiendo los dos que es lo importante ahora sí le tengo el dato usted quiere saber por qué es tan importante este tema de los corazoncitos y de los likes porque es que esto se convierte en negocio cuando usted tiene muchísimos seguidores a usted las empresas le empiezan a pagar porque usted hable de sus contenidos ¿qué empresas? y nos vamos a ir se los voy a leer por aquí rápidamente para el 2017 estamos hablando dos añitos atrás tenían menos seguidores ahora tienen muchísimos más pero en el 2017 por ejemplo Kendall Jenner una de las menores de las Kardashian cobraba 370 mil dólares por publicación en Instagram que ira Kylie Jenner su hermana cobraba 400 mil dólares por publicación en Instagram por ese mismo contenido estaba Cristiano Ronaldo Kim Kardashian cobraba 500 mil dólares y Senera Gómez 550 mil dólares yo les voy a decir yo les voy a pedir que me dejen congeladita esa imagen que tienen en pantalla un momentico porque esa imagen que estamos viendo en pantalla sostuvo el récord de ser la la el post la publicación con más likes por muchísimo tiempo con 18 millones de me gusta y como así que por muchísimo tiempo cuánto duró aproximadamente un año hasta que llegó una cuenta muy creativa que dijo les apuesto que este huevo puede tener más me gusta que la foto de Jenner de Kendall y efectivamente lo logró con más de 50 millones de me gusta esto era increíble un huevo un simple huevo ahí en la labor se le hizo fue todo el copy él lo logró por supuesto vea dentro de las publicaciones ese huevo que tenemos en este momento tiene el récord de ser la que más me gusta tiene en segundo lugar estaba la de Kylie Jenner que era la primera fotografía con su hija en tercer lugar y es algo más bien sombrío me parece a mí vea en tercer lugar es una foto de Extentation un rapero que infortunadamente murió avaleado el año pasado en junio del año pasado el 18 de junio del año pasado la última fotografía que compartió en sus redes sociales en este momento se encuentra en el tercer lugar con 15 millones de me gusta un poquito sombrío pero digamos que sus seguidores se conmovieron con la situación en el cuarto lugar teníamos a Selena Gómez esta señorita la sigue rompiendo esta publicación que es una colección una serie de fotografías en la que ella celebraba que su mejor amiga se casaría alcanzó los 14 millones de me gustas y en el quinto lugar acumulando muchísimos me gusta pues estaba Justin Bieber cuando hizo público el compromiso que iba a tener con su futura novia y ahí lo tenían ¿cuántos me gusta acumuló Justin Bieber? 13 millones me gusta con una propuesta de matrimonio bueno pues finalmente digamos que entre todas las personas pal gusto sus colores como dicen por ahí sin embargo me preocupa de cierta manera las reacciones frente a publicaciones como el huevo como el huevo digo que tienen en la cabeza el por qué en fin las redes sociales se prestan para todos mejor dicho vámonos a un corte vámonos a un corte vámonos a un corte ah bueno pero les voy a mostrar una denuncia para dejar este bloquecito ya terminado solamente durarán unos cuantos segundos y es porque en días anteriores con las fuertes lluvias que se han presentado en la ciudad de Medellín pues uno de los afectados fue el hospital La María no había lugar donde no estuviera goteando o cayendo agua ahí está el video que publica una de las personas que atienden en esta clínica y ellos manifiestan que realmente se le ha hecho llamado a las diferentes digamos que a las organizaciones o directamente a las directivas del hospital La María porque de cierta forma no es normal que se presenten estos digamos que estas inundaciones y además porque en la parte de arriba en el techo hay una cantidad de agua que sale considerablemente y que finalmente también pues puede perjudicar no solamente la vida de los pacientes sino de quienes están allí laborando constantemente y además porque es que si no se le presta atención a esto porque es que llueve más adentro que afuera pues se empezarían a dañar los equipos que ellos tienen y obviamente se merma la atención para las personas que más lo necesitan ahí está vamos a estar muy pendientes de esta denuncia del hospital La María a ver si les pueden dar como alguna solución porque es que agüita como dicen abril aguas mil y faltan unos días para que termine este mes y se estaría esperando también el aguacero de mayo que es uno de los característicos pero bueno nos despedimos un momentico nos vamos a este corte comerciales y ya regresamos ahí seguimos con las redes sociales mejor dicho disparacia además porque es que hay gente que es muy arriesgada que tiene una habilidad adicional para las redes sociales y bueno pues cada loco con su tema diría yo no las cosas que nos tocan pelicula en pelicular nos con el ay es que me vinieron a hablar de películas y me distrae un poquito nada más entre Thanos y los superhéroes en Thanos pero bueno es que se viene el lanzamiento de uno de los más grandes como decirlo hitos de la historia cinematográfica pero no vamos a entrar en esos terrenos el día de hoy mi querida más adelante vamos a estar hablando de esos terrenos porque es que a ver nosotros estábamos hablando que en Semana Santa de cierta manera muchas personas descansaban para muchos como para los estudiantes ellos manifiestan que era una semana de vacaciones muchos la sintieron así porque descansaron o pagaron su tiempo extra y que finalmente uno dice bueno tengo un presupuesto para Semana Santa será que me voy a pasear lo invierto en mi familia en arreglar cositas de la casa mejor dicho para cada cosita se va saliendo como un presupuesto aparte si y digamos vacaciones o no vacaciones lo cierto es que es el puente más largo del año sin lugar a dudas entonces pues digamos que se tiene disponibilidad de tiempo por ende puede que busquemos comida mejor dicho si algo se necesita es organización sobre todo en el dinero para Semana Santa la gente como lo habrá hecho usted que cree la verdad yo creo que más de uno se fue a pasear de verdad yo creo que más de uno se gastó su platica sus ahorritos en un paseo familiar me supongo yo yo no hice absolutamente nada pero vamos a escuchar a las personas a ver en qué invirtieron su dinero en esta Semana Santa en qué se gastaron la platica ¿en qué se gastó la plata en Semana Santa? no me la pude gastar porque no tenía yo estudio y trabajo por trabajo no puede salir la Semana Santa a veces hay facilidades otras veces no la hay por trabajo me tocó quedarme en paseo en comida en lo básico casi cada mes todos los meses me la gasté en paseos y en comida me quedó muy endeudada un poquito mercando saliendo a pasear eso fue todo buenos paseos llevando a mi familia para que fueran de buena diversión así es muy elegante cuando uno trabaja a hacer fuerza uno debe hacer lo mejor para uno y también para su familia quedó muy endeudado bueno la verdad no porque cuando uno es ordenado uno aparta estos dineros para paseos lo que es arriendo lo que es comida y lo demás que sobre uno ya lo tiene pendiente que va a ser con él oiga la economía de los países está pero maravillosa porque todos se fueron a pasear a almorzar y en lugares muy elegantes muy elegantes no maravilloso chévere pero tendrán arrepentimiento tendrán algún arrepentimiento yo creo que sí yo creo que uno siempre se arrepiente por lo menos yo me arrepiento de no haber invertido mejor mi tiempo en semana santa lo pasé muy bien en mi familia con mi casa y todo el asunto pero yo sí quería invertirlo más yo quería haberme echado más antisolar no lo hice pero veamos de que se arrepienten nuestros televidentes ¿se arrepiente de pronto de algo de semana santa de haber hecho algo o de no haberlo hecho? me arrepiento de no poder hacer muchas cosas salir con la familia dedicarles tiempo a ellos pero el trabajo es trabajo de pronto de no haber paseado me arrepiento de no haber como participado más en las actividades de semana santa sí de no haber ido a visitar a mi familia de pasear un poquito más porque sí reflexioné bastante bueno hay unas personas que les quedó faltando el centavito pues para la semana santa pero bueno de todo se vio en semana santa y lo bueno es que nos arrepintamos pero de lo que hayamos hecho y que las decisiones sean a corazón de esta manera llegamos al final ya es me tocamos de todo acá hablamos de todo mejor dicho parejito tendidito una horita cargada de mucha información y esperemos que alexander se recupere pronto besos y abrazos y nos vemos mañana chao muy femenino todo en tacones tú te sorprenderás de tantas cosas que nos conectan y que nos hacen soñar somos mujeres escribiendo historias con nuestras luchas llenas de pasión de nuestros hijos y nuestras parejas somos la fuerza que mueve el amor muy femenino todo en tacones y comencemos ya